Por fin, el último botón Ok, ¿qué se supone que se me abrió? A ver, la puerta de acá atrás Ay, me asusté Ay, no sé por qué me asusté De que la rana se salió del cuadro de acá atrás Ay No sé por qué sentí que la rana se salió del cuadro Ay, pero bueno, ya que... No, en serio, sentí que se salió la rana Ahorita que abrí la puertita de acá al parecer Ay, no, ya vamos con Nav Nav Voy a sufrir mucho Voy a morir incontables veces Sí, sí, van, van, adiós, me voy No entiendo lo que dice En serio, no entiendo lo que dicen Para nada el bambán Ay, no, en serio ¡Ah! Que la... En serio, me va relajada la cama A ver... Sí me frustré mucho en el puzzle de acá Que hasta me quise tirar al abismo Esperemos ya al guarda de los 4 O hasta el 6 Nof, nof Sé miserable como yo ¡Wiii! Ay, no me deja aventarme Qué aburrido ¡Sheriff Toaster! Se me hace que me das miedo De hecho, que chiquillos se podían aventar de aquí ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! Pero bueno Slow Salin El caracol Que va a salir En este capítulo Ok Vamos a abrir esta puerta Me voy a cagar del susto Por obvias razones Cuando Naz Naz me mate Siempre ese jumpscare Lo siento en el anado Ay, no ¡Ay, ya voy! Espera Aquí Creo que decía Que esperara Que los de la seguridad Los staff Llegaran Llegaran Y que hicieran muchos ruidos Y apareciera la araña Creo Pero no tengo la menor idea En serio No entiendo Cómo se mueve esta cámara Esto es lo más lejos Que he llegado Y solo para divertirlos A ustedes, chicos En serio Esto es lo más Lejos Que he llegado Agárdenos Que hacer Hasta ahora Pero bueno Esto Esto es lo mayor Que he podido avanzar Por lo cual Me merezco un like Porque me estoy arriesgando A que mi celular explote Como la peces Como las peces Que dicen que explotan luego Es porque tengo que hacer Un puzzle Acá arriba Creo que sí Ay, no Es que Ay Que Va a estar Horrible Están haciendo subir O algo Ya para subirme Y ya A ver A ver No sé Que dicen A ver Tengo que llamar A mi droncito Necesito que vayas allá No tengo idea De cómo estoy haciendo esto A ver Necesito que vayas acá Ahí Te necesito Droncito Pues apriétalo Ahí Ponte Ponte dron Ay Si serás hijo de remil Ven para acá A ver Vamos Sigamos Ok Droncito Ya te acercaste más Por favor Ya toca el botón Aprieta el botón Ay por fin Ahora cómo rompo esta cosa Cómo rompo eso Cómo rompo esto ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? La vida Dron Muévete No seas inútil Dron Muévete Muévete Se volvió Por qué Vengase para acá dron No sé ni qué Rayos voy a hacer Lo voy a hacer Choca No choca Es un inútil Dron Eres un inútil Ah Por más Vean la cámara Es un inútil Ay ¿Por qué no me deja? Ay no tengo idea De qué sé En serio chicos ¿Qué hago en esta parte? ¿Cuánto hice? Ay ya seis minutos No manches Bueno pues nos vemos cuando ya sepa Qué hacer aquí Adiós Nos vemos ahorita Listo chicos Ya descubrí cómo hacerle Y ya lo hice Sigamos Aquí Ah Tengo que casi me caigo Oye me caí No Ok Sigamos 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 ¿Sabemos? No salió Acá arriba Entonces que salió Ay no Ya sigue la persecución De Navna A ver si me la puedo pasar Bu Bu Lo que voy a sufrir No en serio Se me hace que si voy a sufrir Solo agarro la tarjeta Y se termina El video Nos vemos Adiós Chao